Ya lo conozco Ahí está Henry Cash De la escuela Chino Gutiérrez Hoy el chino Hoy Cash Hoy Cash Cash Primer round Henry Cash Ante Antonio Paz De Jalapa Combates en 130 libras Oye ahí está Cash Ahí está Toño Antonio Paz Como este le dice al Chino Gutiérrez Se cae por ahí El productor vocal Es de Antonio Paz Toño Primer llamado de atención Porque el productor vocal Un llamado de atención Por primera vez No lo va a votar Le dicen A Toño Al de Jalapa Hasta que lo le dijeron ahí A Cash Castigarlo Pero también todos los jalapeños Apoyando ahí Toda la gente en la seguridad Apoyando ahí Antonio Paz Buscándolos Henry Cash Ahí Oye está pagando El de Jalapa Ahí Oye Dándolo ahí Con la derecha De Henry Cash Ahí Antonio Paz Dándolo a la derecha Ahí el caso De Henry Cash Ahí ante Antonio Paz Amigos Combates en 130 libras Oye A la expectativa A todos los amigos De la comunidad Chagüita Saludos a toda esa gente También de De la comunidad Chagüita Ahí en Yalagüina Madrid Mi respeto Para la gente De Yalagüina Madrid Chris Adon Álvaro Álvaro Cuara Angel Cuara Y a Silvia Baez Fatima Carazo De Roquia Alondra Buscándolo Antonio Paz Ahí a Henry Cash Finalizado Amigos Este Primer round Con el segundo Asalto Y buscándolo Antonio Paz Ahí a Segundo round A Henry Cash Amigos Se le cae Y es por segunda vez Que se le cae A Antonio Paz El protetor bucal ¿Qué pasó Con ese protetor bucal Que no le queda ¿Qué le habrá pasado Antonio A Antonio Vamos Continúe Continúe Muévete Le dice por ahí El Chino Gutiérrez Ahí a Henry Cash Aludo a Edward James Rojita Plosivos Céspedes Vea Le dice por ahí Chino Gutiérrez Ahí le dice A Henry Cash Mando a la izquierda Ahí Antonio Paz Ante Henry Cash Ha finalizado El round Amigos Segundo round Último asalto Henry Cash Versus Antonio Paz Aquí Así que el del Nicaragua Ante el Jalapeño El de Jalapa El Jalapeño Qué frase O sea el de Nueva Segovia Oye Tanto con la izquierda Antonio Paz Poco a poco se le ha metido Y entró muy bien ahí Ante Henry Cash Amigos Bravo Vete chavalo De Jalapa Aquí vienen Con la espalda Y dice Nueva Segovia Viene izquierda De Henry Cash Ahí A Antonio Paz A Antonio Paz Henry Cash Ha finalizado el combate En breve falla los jueces Vitoria 2-1 Henry Cash Hola Chino Gutiérrez Oye Henry Ya se ha ganado Henry Cash Del Nicaragua Hoja Verso David Ramirez De la escuela Caparco Chica En el Chegada La